Bueno gente, ya descargamos, ya salimos tarde ayer de la descarga, la verdad bastante cansado ya, ya no les informé, ya no les grabé nada, pero, ahorita ya, ya conseguí un viaje para Nogales, de cartón, y estamos de nuevo, ya la caja ya está en la rampa, ya nos toca esperar hasta que nos hablen que esté lista. No pudiese esperar de este, carga para Culiacán, ni nada, porque, pues este cartón va liviano y, y ya cuando estaba ahí en la descarga, le empezó un ruidito al carro, como un rechinido, wiki wiki, ya le estuve checando el wiki wiki, nada, no le encontré, pues, me fui para la pensión, y ya, ya cuando agarraba viada, hacía como un golpe de alguna laminita, como tac 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 tac, si estuviera la lámina golpeando ahí. Pues ya era noche, ya, ya no me pude checar, en la mañana me metí abajo, y no, no le mire nada raro, ya lo eché a andar, y le di unas vueltas ahí en la pensión, y no, no se le escuchó nada. Entonces, pues, decidí cargar así para, para ir a checarlo allá a Culiacán, algo liviano, porque pienso yo que es el clutch, ahí lo que se me estuvieron diciendo algunos choferes, que tal vez era el collarín. Como no, la verdad no lo he engrasado, ya tengo varios viajes para acá, ya anda bastante reseco, que puede ser eso, pero, pues, aquí no sé dónde engrasen, algún taller, ni nada, así que, como les comento, quiero checarlo, pero, pues, un viaje liviano para, para no forzarlo ahí en la, en la subida, en la rumorosa, ¿verdad? Entonces, ya tiramos en Nogales, si Dios quiere, ahí, en el cartón, y, a ver si sale algo de ahí para allá, pues, ya está parejo, ahí para Culiacán, y si no, pues, igual que la otra vez que cargué el cartón, pues, irme vacío hasta Culiacán. Ahí, luego ya que, sé que allá en Culiacán, el que fue, pues, ahí se los informo. Bueno, gente, aquí voy a, aquí acabo de brincar la caseta aquí de, la salida de Tijuana, aquí la, la de Octay. Pues, hasta ahorita, no, no se viene escuchando ningún ruido extraño, viene trabajando bien el carro. Como les comento, por ver, Bolivianón, traigo 13 toneladas, 14, más o menos, con el cartón, para descargar en Nogales. Ahí voy a darle toda la noche para amanecerle temprano allá, a ver si, si nos cargan mañana mismo, y, a ver, buscar, a ver si nos encontramos otro viajecito por allá, que, no, de otro aventón para Culiacán, o, ahí en Nogales, en Hermosillo, ahí por esos lugares. Y si no, pues, les comento, irnos vacío hasta Culiacán. Ahí está por, ahí está por lo pronto, pues, todo bien. Aquí, como les comento, pues, voy empezando apenas el recorrido. Ahí hay más, al rato, ahí les platico cómo vamos. Ahí, entre las piedras, entre los cerros, ahí está el pueblo, la ciudad, el recato, como quieran llamarle. Bueno, gente, ahora, está libre. En el viaje pasado, sí estaban cobrando, cuando pasó lo del accidente, pero, creo que, como no es mucho el tráfico, y como no, no tienen otra opción, pues, lo están dejando libre en la caseta aquí. Y ahí están, a ver, aquí no se aprecen, pero, pues, ahí están trabajando, preparando la, como quito hacer, más limpio, las casetas, el recono. Y ahí están, a ver, aquí está todo. Pero aquí, pues, ya todo, ya está aquí con la libre hasta los dobles. Estamos pasando lo que se conoce como la Laguna Salada, que ya no es laguna, está todo seco, pero, pero, en fin, ahorita con unos, ¿qué será?, 25, 30 kilómetros, más o menos, yo quiero, para llegar a, a Mexicali. Y, pues, ¿qué les diré?, se siente bastante el cambio, el calor, de allá, de arriba, de la rumorosa, aquí, a pesar de que ya son las 8 y media, y, pues, allá, de arriba, no sé cuántos grados serían, pero aquí ahorita tengo que checar, y dicen que son 34 grados centígrados, la sensación de 35 grados, pero, yo creo que es nada, porque a pesar de que vengo corriendo, aquí que me viene pegando el aire, se siente bastante caliente, o descomento, pues, ya, ya es tardecita, y, hombre, pues, aquí no, no quiere refrescar, pero, pues, así es esta profesión, hay que, hay que, hay que buscar la chulenta, hay que buscar la viviente, porque, aunque Dios nos hizo guapos, pues, nacimos pobres, y, hay que chambear, hay que sacrificarnos, lejos de la casa, sufrir fríos, calores, desveladas, malcomidas, pero, nos gusta esta profesión, nos gusta esta chinga, así que, es un, como cuando te duele, algo ahí, pero medio te agrada, así, algo de mazoquino, nos gusta batallar, pero, pero, exactamente, nos gusta, así que, pues, aquí vamos dándole, bueno, gente, aquí vamos, saliendo de Santa Ana, ya, queriendo aclarar, casi, van a ser las 5 de la mañana, a ver, aquí nos le llamamos a los gales, a ver si, alcanzamos a entrar, antes de que esté el tráfico pesado, bueno, a ver si entramos, antes de las 7 de la mañana, para, para, para no agarrar mucho tráfico, bueno, gente, las 5 con 40, y aquí vamos pasando por Inglis, ay, 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 y, ya le andamos cerquita a Nogale, ya le andamos cerquita, Si no podemos agarrar mucho tráfico Porque vamos para el centro más o menos De la ciudad Vamos a entrar a la zona urbana Ahí nos vamos a descargar ¿Dónde se desfile gente? Un montón de patrullas Un montón de patrullas Aquí el atardecer, iluminando los cerros, se miran bonitos así monteados de verde, así los arbustos, con un colorcito, el rojo de las piedras, se mira chilo. Está todo seco, todo feo, todo decierto, pero nada agarran vida a las plantas estas, estas plantas como no ocupan mucha agua, el resto del año están secas, son mucha agua, y me hablan bastante, por eso bastante bien. Bueno gente, ya me entregaron papeles, ya quedo la caja vacía, para que engancharla y irnos a ver a la pregada, no, irnos a ver que hacer, a ver si llegamos por ahí a Hermosillo, Obregón, ya echamos una llamada, a ver si sale algo de aquí a la tarde o para mañana, y si no, pues, a darnos vacíos hasta Culiacán. Ahorita aquí hay que salir, no hay campo, tenemos que salir hacia aquel lado de frente, allá, y echarnos de reversa hasta allá, hasta el patio, allá donde tienen las cajas aquellas, al fondo, allá están las cajas. Bueno, vamos a hacer la maniobra, y ya salir de aquí a Nogales es temprano, son las 11 y media, 12 de mediodía. Vamos a buscar que comer, un baño, y como les comento, a ver si agarramos otro viajecito para darle más para adelante, si no, pues, si no amarramos nada, irnos vacíos hasta Culiacán. Bueno, gente, aquí venimos por la libre de Guamuche a Culiacán, ya casi venimos llegando a la casa. Una, espera, pues, con la cárcel, con la cárcel, yo no lo pongo una hora y media, porque, pues, aquí salimos por el otro lado de Culiacán, verdad, hay que atraser toda la ciudad. Lo bueno que ya, ya nos falta más poquito. Y el carro va a seguir portando, pues, bien, no me hago lato, pero sí, de repente, cuando me arranco, lo siento pesado para arrancarse, como si se arrastrara ahí, el flocho, como si estuviera arrasando, algo así. Ya llegando ahí, a ver, lo vamos a llevar a aquel taller para que me lo cheque, aunque, que lo bajen, y le peguen. Una revisada. A ver, como son de este paisaje ahí, bastante nubes, los cerros al fondo, y ahí se aprecia. La ver, como son de este paisaje ahí. ¡Gracias!